Hechos 2, 14 al 21 dice Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén Esto os sea notorio y oíd mis palabras Porque todos no están embrios como ustedes suponen Puesto que es la hora tercera del día, o sea las nueve de la mañana Mas esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y sus hijos y sus hijas profetizarán Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi espíritu y profetizarán Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra Sangre y fuego y vapor de humo El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo El Señor bendiga su palabra Ustedes ven que cuando yo predico a veces hago algunas aclaraciones En el verso 14 dice Pedro alzó la voz y les habló Sería mejor traducido si decimos Les predicó claramente Algo importante Pedro no preparó este sermón anticipadamente A veces yo tengo semanas para preparar un sermón Y poquito a poco lo voy armando Pero Pedro no tenía idea que él iba a predicar ese día Pedro tenía una relación íntima con el Señor Jesucristo Había recibido el poder del Espíritu Santo Y Pedro amaba a Dios profundamente Al predicar Pedro sabía bien de lo que estaba hablando Gloria al Señor ¿Por qué Lucas nos dice que Pedro predicó claramente? Es también porque Pedro predicó en el idioma griego El idioma que se hablaba en el Imperio Romano En aquel tiempo Y ese no era el idioma principal de Pedro Sin embargo, él habló muy claro Para la gloria del Señor En Mateo 4, verso 18 Nos cuenta que Pedro Fue el primer discípulo que Jesucristo llamó En Mateo 16, 19 Dice que Pedro Fue el primero en reconocer Que Jesús era el Mesías Yeshua HaMashia Gloria a Jesús En Juan 21 Pedro recibió la orden del Señor Jesucristo De cuidar de sus ovejas ¡Gracias! ¡Gracias!